Hola, familias de Mills. Él es Fred Bartels, el director de la Escuela Primaria Mills. Queremos darle la bienvenida al año escolar 2020-2021. El personal de Mills quiere que sepan que hemos extrañado mucho a sus hijos y esperamos que su hijo regrese a la escuela. Nuestro año escolar comenzará de manera similar como terminó el año pasado, al menos durante las primeras seis semanas de clases. Los estudiantes aprenderán de forma remota desde casa, pero estamos aumentando la cantidad de enseñanza que se impartirá desde casa. Los maestros empezarán a comunicarse con ustedes a partir del martes 8 de septiembre para establecer horarios para discutir exactamente cómo la escuela localizará a su hijo al comenzar el año escolar. Puede estar seguro de que este año tendremos mucho más oportunidades de aprendizaje virtual en tiempo real para su hijo. De hecho, los maestros se conectarán con usted y su hijo en tiempo real todos los días escolares. Sabemos que está ocupado en casa y sabemos que encontrar tiempo para trabajar con su hijo para que se conecte con su maestro es difícil. Por eso, tendremos múltiples oportunidades cada día para que su hijo se conecte con su maestro. Para aquellos estudiantes de jardín de infantes, primero y quizás segundo grado, mantendremos estos tiempos de aprendizaje más cortos, pero su participación con su hijo será muy importante para ayudar a su hijo a aprovechar al máximo la escuela. Durante el aprendizaje remoto, todos los estudiantes necesitarán un Chromebook del distrito escolar. Esté atento a un correo electrónico o un mensaje telefónico en las próximas semanas con información exacta sobre cuándo enviaremos Chromebooks a las familias. Mientras tanto, asegúrese de que su hijo esté registrado. No podremos prestarle un Chromebook a su hijo a menos de que esté registrado en Meals. Los estudiantes que regresen a Meals deberán volver a inscribirse en la escuela este año. Todo esto se puede hacer en línea a través del sitio web del distrito escolar. A pesar de que estamos comenzando el año con aprendizaje a distancia, estamos preparando la escuela para volver al aprendizaje presencial. Cuando regresemos al aprendizaje en persona, la escuela se verá muy diferente a como se veía el año pasado. Tendremos menos estudiantes en un salón de clase. Los estudiantes se sentarán más separados unos de otros y estarán en la escuela por menos tiempo cada día. Además, todos en la escuela usarán mascarillas y se lavarán las manos con frecuencia. La escuela se desinfectará varias veces al día y no se permitirán visitantes en la escuela para asegurarse de que nuestra escuela esté lo más libre de virus posible. No tengo ninguna duda de que muchos de ustedes se están preguntando cuándo regresaremos a la escuela presencial. Eso depende completamente de la cantidad de virus que se propague en Climate Falls. Así que, por favor, haga las pequeñas cosas que pueden detrasar la propagación del virus. Puse una mascarilla en público, lávese las manos con frecuencia y evite reunirse en grupos grandes. Todos queremos volver al aprendizaje en persona, pero queremos hacerlo cuando sepamos que se puede hacer de manera segura. Estamos entrando en un año de gran descambio para las escuelas, pero sabemos que con su ayuda veremos una gran cantidad de crecimiento y aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Disfrute del resto de su verano y esperarnos conectarnos con usted pronto. Y recuerde, asegúrese de que su hijo esté registrado en la escuela. Use su mascarilla en lugares públicos, lávese las manos con frecuencia y evite reunirse en grandes grupos. ¡Gracias!